Esta administración no creó una política de separación de familias en la frontera. Tenemos un estatuto de responsabilidad que tomamos en serio para proteger a niños migrantes del contrabando humano, traficantes y otras acciones criminales que violan nuestras leyes migratorias. En 314% se incrementó la llegada de adultos con niños que no son unidades familiares. Son traficantes, contrabandistas, son miembros de MS-13, son criminales y abusadores. Desde esta misma época, el año pasado hubo un incremento de 325% de niños migrantes sin acompañamiento. Como he mencionado anteriormente, si usted está buscando asilo, vaya a un punto de entrada. Usted no necesita violar las leyes de Estados Unidos para pedir asilo.